¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bueno, como ya lo oyeron en el título del video, vamos a transformar un poderosísimo Sentra en un GTR. Y dirán, ¿cómo es posible? Pues con el poder del amor. Bueno, ya, salieronos un poquito de broma. Así es. Le vamos a poner piel nueva al Sentra. Y ya anda chambeando acá mi compañero, el ingeniero, el diosote, Diego Romero. Hey, ¿qué rollo, gente? ¿Cómo están? Aquí ya andamos comenzando la labor del día, que va a ser generarle la conversión a este Sentra. Hey, discúlpenlo, encandilados. Ah, ¿a qué lo iban? A un GTR R32, banda. Realmente van a decir, te estás pasando de lanza, pero sí, esto es posible y hay muchas referencias históricas en este video. Dejen en los comentarios qué piensan que le vamos a hacer, si le vamos a poner un grab o le vamos a poner exactamente qué cosas. Lo primero que se tiene que hacer, bien dijo el Diego Romero, es descontaminar el coche porque me vine desde Tepic, Nayarit, hasta acá, y el pobrecito se entraca, la neta, sí se empuercó un chingo. Pero en lo que lo descontaminan, le vamos a tomar unas tomas épicas a ese Mini Cooper, banda. Porque se lo merece. Y bueno, banda, yo realmente pensaba que sabía limpiar mi coche, pero hay un chingo de trapos. ¿Qué pedo? ¿Para qué es cada uno? ¿Qué es lo largo ahora, tío? 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 Sí, sí, se ve chido, vean. Están los primeros trazos, banda. Colsonic y Nissan. Y se quedó cuadrado. Y se quedó bien cuadrado. Era lo que me daba culo, güey. Cordial sote, banda. Al gobierno. ¿Cómo ves, güey? Ya. ¿La neta? Cero detalles, ya no tiene arrugas, ya no tiene nada. Ya sea deportivo, banda. Ya, ya, ya. Ya se empieza a ver como carro demo. Ya subió... ¡Eh, qué pedo! Pues ya subió unos 22 caballos, ¿no? Ya. Ya estamos en 22. Ya todo rotulado van a ser 150. Así es. O sea, en total, con este rótulo va a quedar como en 300 caballitos. Sí. Sí, sí va a quedar. Y bueno, banda, este... En Triki Tracata, las que nos sucedieron, es que se desvivió uno de los stickers del 12, específicamente, porque esta madre está muy caliente. Entonces, cuando la pegas, se deforma. Es como... Pues sí, es como cuando pones un huevito en el sartén. Por el calor, el simple hecho ya lo deforma, ya lo... Pues sí, ya lo desmadra. Entonces, ahorita tenemos este pinche trapo hermoso del color del centro, de hecho, para que enfríe la zona en lo que lo ponemos. Porque, o sea, afortunadamente tenemos de estos de sobra. El otro ya murió. De hecho, en su Instagram está el video donde estoy intentando repararlo, pero no sale. Pero, pues bueno. Esta es la foto de cómo quedó, banda. Aguanten. No se ve tres pingas. Ahí está. O sea, sí se desmadró totalmente. Entonces, pues, quiero que con esto ya se enfre la superficie y ya no se va a deformar. Es difícil hacer esto de toda la gente que te dice ¡Ey, estás mal! Le pones tres etiquetas, ña, ña, ña! No. Está difícil. Sí. Se puede. También. Es imposible. Para nosotros no. Y yo por eso, bien sabía que yo no lo podía hacer. Por eso tengo acá al Diego Romero. Por cierto, vayan a su taller, banda. Es un crack haciendo esto. Ya les enseñé el mini, pero de verdad, cada vez que lo veo digo, esa madre quedó perfecto. Este güey, evidentemente, no se la chacatea a diario porque, pues, tiene un pulso bastante bueno. Sinceramente, yo haría así como las tijeras que te dan en el kinder. Pero bueno. Anda con la novedad de que no venía la N en ese logo y se la vamos a quitar de otro logo que tenemos de sobra. ¡Y ahí está! ¡No aparece! ¡No aparece! ¡Ok, ok, ok! Y a ver, banda, quiero que vean la comparación entre el lado que no tiene absolutamente nada. O sea, que está así seco, como... Pues como un taxi, ¿no? Sinceramente. Con el calzónic. O sea, sí sé muchísimo más largo. Hasta eso yo podría decir que sea más agresivo, ¿eh? Sí me gusta, sí me gusta. Bueno, banda, y si pensaban que este jale estaba fácil, no lo estaba. Vean, estamos encima del techo del coche intentando hacer que esta madre jale. Eso que va ahí, en realidad iba allá. Justamente ahí, en el frente. Ahí mero. Pero, pues, por curiosidades del destino, esta madre la mandé a hacer más grande. Entonces, no ocupo ahí. Pero ya, vamos en esto. Pero bueno, banda, ya. Me encantó cómo quedó. O sea, de verdad, Diego, hiciste un trabajo sublime. Me encantó. Estamos cansados. Sí, fue demasiada chamba. Terminamos subiéndonos al techo. Y esto no es el final. O sea, banda, vean. O sea, todas las estampas están perfectamente centradas. Me encanta cómo se ve este jale. O sea, del lado ya se ve como que muchísimo más ancho. Le pusimos un alerón, que ustedes no lo vieron. Le pusimos los logos de Nismo. Está igual en espejo. Esta madre es la que traigo en la pata. Y me encanta cómo se ve. Y ahí está este jale. O sea, de verdad que es otro coche. Pero antes que nada, la razón por la que le puse este Liberty, banda. Ahora sí ya, entrando a temas más explicativos. Es porque el primer GTR que ganó la Super GT en Japón contra Porsches, contra coches alemanes, fue uno que tenía este mismo Liberty. De hecho, por aquí les voy a estar dejando unas imágenes. Y esa es la razón por la que yo lo quería. O sea, sí, sí sé que es un Sentra. Pero la historia que trae todo este Liberty es muy especial, banda. Porque fue la primera vez que un japonés le dijo al mundo. Eh, güeyes. Puedo hacer más con menos. Y gracias a este Liberty, el GTR se ganó el nombre de Godzilla. Bueno, banda. ¿Saldrá así? Ya saben, vamos a seguir grabando más contenido y... ¡Séame para más videos! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Bye!